y los saludos de hoy son para tocamaris, adriana grados, tocaseli, bianca, maría beatriz, coras no sé qué más te siento, yaconda ramírez, big army, ali life world, aventuras con isabel, majo y esteban jose alcaras mesa saluditos ahora sí iniciemos con el vídeo de hoy hola chicos espero se encuentren muy muy bien nosotros estamos súper felices y bien preparados para un fabuloso paseo vamos a ver caballos vamos a dar un paseo por el lago y muchas otras cosas creo que es la primera vez que realizamos un paseo como este en el canal así que acompáñennos busquemos a santi y a ana van a estar preparando su mochilita con leche una manzana bananas fresas un juguete y posiblemente con su videojuego favorito mientras santi debe estar preparando su mochilita con un biberón un snack y su juguete favorito hola chicos ya están listos para este súper paseo sí ma estamos listos genial entonces vamos a colocar esto por acá dejemos todo organizado y vámonos es muy importante cerrar la puerta antes de irnos así que vamos a cerrarla por aquí y nos llevamos la llave a pasear bueno chicos ya estamos acá en el campamento vinimos a retirar unas entradas que compramos por internet como santi y ana tienen menos de cinco años entran totalmente gratis así que sólo vamos a llevar dos entradas tenemos está por acá y por acá ana nos va a sostener la otra ahora sí estamos listos vamos a iniciar con este paseo mami mami mira una moto quiero subirme mami mami por favor ana estás loca no puedes subirte allí eres muy pequeña para eso bueno está bien tranquila vamos a ver caballos animalitos seguro te van a encantar antes de iniciar con el paseo hemos decidido visitar esta tienda que se ve muy interesante tiene disfraces tiene accesorios para caballos está genial así que vamos a buscar cositas que nos gusten vamos a colocar nuestras cosas por acá la mochilita de los niños está por aquí y colocamos la otra por acá ahora sí busquemos muchas cosas me ha encantado este traje seguro me quedaría genial me encantas voy a dejar mi ropa por aquí gracias para mí esta coronita seguro te quedará muy muy linda para lucas vamos a llevarle este traje que le ha encantado y hija vaquero y hija vaquero y hija su padre se ha vuelto loco para santi vamos a llevarle este sombrerito que le queda muy muy lindo le queda hermoso me encanta cómo te ves santi y al parecer al también le encanta bueno creo que voy a llevar este casco pero primero me tengo que quitar esto y listo ahora vamos a pagar para iniciar con este súper paseo bueno señor ahora queremos pagar todas nuestras cosas aquí está mi tarjeta puede hacer el cobro muchas gracias esperamos volver pronto bueno ya estamos acá en el establo el señor nos ha comentado que tenemos que peinar los caballos limpiarlos y compartir un rato con ellos para poder pasear los y conocerlos más así que vamos a iniciar vamos a darle su comidita y vamos a hacerlo sentir como si estuvieran en un spa o en una peluquería bueno por acá yo estoy con mi caballo le estoy dando de comer me encanta es tan lindo ahora le voy a limpiar le voy a echar este spray que me comentaron que sirve para dejarle su cabello sedoso y muy brilloso como ustedes saben a los caballos hay que cuidarle mucho el cabello entonces le voy a echar mucho mucho spray y luego simplemente lo voy a peinar para que quede muy lindo entonces ya está ya el mío está súper listo vamos a ver los chicos cómo van miren los chicos están súper expertos ya en el tema le están echando el spray los están peinando a nuestra súper contenta con esta experiencia bueno nosotros ya hemos peinado nuestros caballos y les hemos dado de comer así que nos han permitido entrar acá para dar un paseo con ellos santi está súper feliz pero miren que el caballo de santi parece como el hijo del caballito que tiene luca nosotros vamos a dar un paseo por acá vamos a salizar vamos a divertirnos un rato y luego continuaremos con nuestro paseo con cuidado ana porque es un poco peligroso bueno ya hemos pasado unas dos horas acá así que pienso que es el momento correcto para visitar otro lugar así que chicos despídense de sus caballos que nos vamos aunque la verdad me encantaría quedarme unas dos horas más ahora nos vamos a despedir de este señor le vamos a dar las gracias porque ha sido una experiencia maravillosa estar acá con estos caballos esperamos volver pronto adiós adiós a todos que vuelven pronto bueno unas personas en el camino nos recomendaron este bosque que al final tiene un lago y tiene para comer para acampar y nos parece súper genial mami mami será que me dejo subir a las bicis si ana puedes subirte a la bici pero con mucho cuidado vamos contigo una competencia te voy a ganar el que llegue primero es el ganador mira cómo te voy a ganar si te voy a ganar soy más rápida que tú vas a perder sí te gané mira cómo perdiste eres el perdedor santi perdiste perdiste ana no seas así con tu hermano él es muy pequeño se va a poner triste vamos santi veamos la naturaleza hola señor cherry será que le permite a mi hijo tocar a su caballo y claro señorita su hijo puede tocar a mi caballo o santi mira qué lindo caballo también está ese lindo conejito puedes tocarlo gracias señor oficial ahora vamos a continuar con nuestro paseo es usted muy amable miren ahí está un venado pero creo que eso sí no los podemos tocar suelen ser un poco peligrosos es mejor dejarlo tranquilo estamos acá en esta zona estamos comiendo malvaviscos realmente es muy genial estar aquí a los niños les encantan los malvaviscos y ponerlos al fuego nosotros estamos súper felices ahora que terminemos de comer vamos a dar un paseo en el bote lo cual me parece muy divertido lucas es todo un experto con esto de los botes yo la verdad casi no sé mucho pero bueno estamos en manos de él mami 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 podría vivir para siempre aquí no ana no podemos quedarnos aquí para siempre tenemos que irnos y bueno chicos así hemos terminado nuestro paseo ya nos vamos a ir a casa recuerden que si les ha gustado el vídeo pueden suscribirse a darle like y compartirlo con todos sus amigos así es así es así es mami pueden suscribirse y darle like adiós y